muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastward episodio número 19 y bueno como ya sabréis en el episodio anterior por fin nos vamos de abandonamos la ciudad junto con William y Daniel en un tren dirección a la ciudad de Easter y durante el trayecto nos encontramos que estamos atrapados en un espacio tiempo que cada vez volvemos hacia atrás ya que para poder llegar en teoría a esa ciudad hace falta que el vagón viaje a supere la velocidad de la luz pero nunca podemos llegar a conseguirlo y acabamos atrapados en otro tren chocando contra el otro tren que está lleno de monos y nos acabó tocando rodar una película con ellos pero en ese en ese tren hay una especie de cohete grande que seguramente queremos usar vamos a usar para darle más propulsión a nuestro tren y poder por fin llegar a esa ciudad Easter así que nada vamos a ver cómo sigue la historia porque ahora en teoría nos dirigíamos ya en busca de ese cohete vamos allá de acuerdo nos dirigimos hacia en teoría por aquí está creo la zona del almacén que es donde encontraríamos el cohete a ver guau mira este sitio tiene que ser el vagón almacén y esto es el castillo de Solomon vosotros dos no toquéis nada hay un montón de cosas frágiles el director dijo que aquí encontraríamos el cohete de caballero cohete así lo necesitáis para algo y ya lo creo que sí vamos a usarlo para llegar a ciudad Easter nada más en mi vida había visto a un grupo de fans con tanta pasión esperad aquí un momento vale a ver si conseguimos que nos lo dé lo encontré hostia pedazo cohete sí que es este estoy segurísima por fin podremos llegar a ciudad Easter John esto es una verdadera sobrecarga sensorial de tesoros no te parece William Daniel lo encontramos hemos encontrado el cohete el cohete pero esto sólo es un pedazo de papel pues también es verdad y qué esperabas dos metros de largo y 70 centímetros de ancho la parte principal en rojo y recuadros en la base el combustible es el valor y el sistema de agregación la justicia hasta puedo ponerle unas llamas en la parte de abajo si quieres pero caballero cohete no lo usaba para volar pues claro y tú también puedes quieres probar tú cuélgalo de un cable y podrás volar de un lado del vagón al otro pura diversión como se ha hecho toda la vida claro o sea es atrecho parece que vamos a tener que encontrar una solución diferente o sea todo lo hemos hecho una vez más no ha servido para mucho bueno para hacer que John se convierta en un superactor eso sí a ver qué hay aquí bueno aquí puedo guardar y hay una cocina vale vamos a guardar siempre sí no está de más y aquí podríamos cocinar no sé cómo estoy de recetas y de todo esto pero la verdad es que no me queda mucha comida vamos a intentar improvisar algo arroz frito no está mal mira esto tengo un montón vamos a empezar a cocinar bueno ni tan mal aprovecho ya que estoy aquí y que es verdad que hay un montón de recetas que no sé hacer y que no he descubierto cómo hacerlas la verdad pero bueno no pasa nada a ver lo dejo así de momento aquí está Daniel por aquí hay más camino realmente ojalá encontremos ese cohete con él sí que podríamos ir más rápido que el tren fantasma y hay algo a ver vamos a tener que pensar otro plan esto qué es esta maquinaria es un poco digamos que será preferible que la joven Sam espere fuera uy que es para adultos o qué Gloria Maitines se llama hola me llamo Gloria Maitines vaya porque me encanta el olor del napalm por la mañana hostia esto es de qué película es de Apocalipsis Now me encanta el olor del napalm por la mañana y Gloria porque siempre me cubro de Gloria ¿en qué puedo ayudar hoy a mis queridísimos clientes? vamos a comprar algo a ver qué tiene esta tiene más cosillas lo verdad que sigo sin materiales bueno esto quizá me puede ir bien en algún momento así que como voy sobrado de dinero compraré lástimas que no puedo mejorar nada más porque me faltan piezas tío vale asombroso sois los más queridos de nuestros más queridos clientes bueno tampoco era necesario que se fuera este es el vagón del joven amo no puede entrar nadie ¿cómo? o sea que no puedo ir a ver vale o sea que todo lo que he hecho para nada fantástico y ahora tengo que pasar todo esto para atrás la estrella se acerca se ha acabado aporrearnos violentamente es broma amigo se ha actuado sopormente casi parecía que fueras un auténtico pistolero no digas tonterías en estos tiempos los pistoleros no existen pero ese arma sí que es peligrosa si no fuéramos maestros de las artes batraciales ahora mismo estaríamos llenos de agujeros en fin ¿qué haces? trabajo de primera espero que este sea el principio de una hermosa amistad que rodemos muchas obras juntos pero estos son ranas tipos de ranas no tienen nada y ahora lo que más le gusta a todo el mundo el compendio de monstruos vale, vale vale quítate de ahí vale, vale no puedo hacer aquí viajes rápidos ni nada ah, vale pero me dice dónde tengo que ir realmente venga a ver ahora puedo entrar aquí o qué ¿cómo puedo entrar ahí? últimamente están apareciendo de la nada un montón de humanos me quedo aplantado uy no, vale, vale por aquí no se puede inspeccionar ¿what? que vende cosas mira, cosas nuevas ingredientes plátano con chocolate no tengo espacio realmente gallita ranita y aquí hay productos pero bueno, esto sí que lo puedo comprar total siempre puede ir bien ¿cómo llego aquí, tío? no tengo ni idea es que te vas no entiendo cómo puedo pillarla bueno, pues nada no puedo está igual aquí ¿no? de hecho me había dicho que fuera a hablar con el con el productor otra vez pero si es mi cinéfila favorita ¿has encontrado ya ese cohete tuyo? bueno, seguro que os viene bien un poco de descanso ¿puedo llamar a alguien para que os enseñe vuestro cuarto? descansar un rato vamos a descansar a ver este es vuestro cuarto y no os molestéis en preguntar por la tele no hay los humanos y vuestras teles es que es imposible separaros de ellas así que el productor ha pedido expresamente que no haya ni una me pregunto si Alba y Isabel habrán llegado a Ciudad Easter parecía que Isabel no cuando vimos se había quedado como atrapada en la niebla pero bueno guardar ¿cómo? se echó mayor que actuación tan tediosa ¿dónde está la emoción la pasión los sentimientos? me encantaría más ver a un par de cadáveres cenando caca ahí me emocionaría ¿qué hace ahí detrás ese idiota incompetente? solo unos niños de escuela podrían entretenerse con esta bazofia no entiendo nada ah mira otro efecto especial que original ¿aún sigue produciéndose este bodrio que duerme a las ovejas? ridículo el tipo del bigote no recuerdo haberlo visto en el tren bastante bueno pero Solomon este es mayor quizá esa chica como que este es el del futuro ¿no? porque tengo la sensación de que he visto antes estamos viajando en el tiempo tío ¿qué es esto? ¿se ha roto otra vez? menú un montón de chatarra de las narices no me digas que tengo que cambiarlo otra vez y pensar que después de tanto tiempo no has llegado a ninguna parte siempre aquí tirado perdiendo el tiempo con esta absurdez sin sentido ¿quién anda ahí? zopenca maleducada ¿te crees que puedes hablarme así? y ese temperamento tuyo tampoco ha cambiado a la cara de una vez oh me obligarás a desatar toda mi ira mirad hasta aquí ¿ves? madre no no puede ser se fue se exigió por voluntad propia a menos que no me digas que la chica que acabo de ver ha llegado el momento de que abras la fábrica pero yo no debes olvidar la tarea que se te encomendo sí señora buscan a una tal Isabel ¿Isabel? ¿no te referirás a caballero cohete ya sabes lo que tienes que hacer sí señora prepára ese juguetito tuyo aún tienes que despertar sí señora señora sí señor vale o sea que él está también pero en el futuro ahora mismo ¿no? criabot o criabot venga sal ya pedacito de material reciclable joven amo se requiere mi ayuda ya he llevado a cabo la inspección eso me da igual pondrás en marcha la fábrica de inmediato entonces va a llevar a cabo el plan no había prometido que los dejaría marchar ¿qué? ¿me engañan mis oídos? ¿de verdad estás intentando decirme a mí lo que tengo que hacer? jamás osaría seas madre no me digas que has desarrollado algún tipo de sentimiento por esas bestias joven amo por favor sí es verdad que a veces se portan mal pero es que solo son monos no les hagas daño por favor mis hijos vale esta es la madre la que ve en el tren silencio imbécil entonces conecta nos va a hackear ya veremos lo que sientes por esos cretinos ahora reiniciando el sistema comandante solomón estoy esperando órdenes señor esto ya me gusta nada más haz sus órdenes jefe jefe ¿cómo que jefe? soy vuestro comandante hazlo descerebrados quietos ahí bueno vamos a ver que que traban ¿no? hostia un super ejército de bonos mis leales seguidores ha llegado la hora la fábrica la fábrica está en marcha que empiece la gloriosa cosecha del miasma pero antes de todo eso quiero que salgáis ahí y que atrapéis a esa maldita moza de pelo blanco si señor jefe señor perdón quería decir comandante señor esto y todos los demás señor todos los demás ¿te refieres a los monos? pues también hay que atraparlos capturarlos capturarlos a todo lo único que quiero ver es capturas por doquier y dadles una lección que no olviden jamás ya veremos si les quedan ganas de rodar taquilla otro bombazo de taquilla después de esto vale silencio va vamos vamos bueno parece que va a haber rebelión ¿no? es el planeta de los simios John levanta arriba ¿ha pasado algo fuera? vamos a echar un ojo a ver cuidadito todo el mundo ha salido ya eran humanos pero no han hecho nada malo nuestro deber es protegerlos y desobedecer una orden directa del joven amo por favor querido están aquí o sea unos quieren hacernos daño otros no ¿no? nuestro jefe no nuestro comandante quiere hablar con vosotros boloso con nosotros son ellos están aquí atrapadlos atrapadlos nos van a atrapar directamente le han confiscado las armas a John hostia estamos sin armas tío ¿y ahora qué? bueno a John sí pero ella tiene poderes pero ¿por qué tenemos que estar encerrados estas horribles jaulas? a lo mejor si alguien me hubiera hecho caso yo quería entregarlos pero no y miramos ahora encerrados como animales como animales te digo no tengas miedo bella yo te protegeré un cagao valiente babruconada para alguien a quien le da miedo los truenos odio que la gente me grite eso me recuerda donde andan los otros humanos delante de la tele seguro qué deliciosamente refrescante una ducha en un tren esto es puro lujo la verdad ¿esto qué es? ¿una escena de cárcel? qué atrevido William ayúdanos me encantaría echaros una mano de verdad pero es que no sé qué más puedo hacer por vosotros en esta situación corten todo mal todo mal ¿qué os crees que estáis haciendo? con lo bien que iba la escena ah que era una peli tú haces que me den ganas de liarme a cabezazos con la almohada aquí estaba la caja ahora podré cogerla un trabajo impresionante con esas lágrimas robusto me han dado escalofríos o sea era un rodaje ¿tú crees? llevo una semana entera practicando John querido primero permíteme decirte que soy consciente de que te pido mucho no hace falta que lo digas silencio bueno nos harías el tremendo favor de poner al joven amo nos ayudarás y no nos echas una mano seguro que nos vuelven a llevar a rastras a esa horrible fábrica espera ¿entonces estás diciendo que todo lo de antes era real? real como la vena dramática del director pero les entregué todas nuestras armas a esos tipos no te preocupes querida seguro que esos guardias idiotas dejaron vuestras armas en el vagón almacén un asesino experimentado como John no debería tener la menor dificultad para encontrarlas John querido por favor eres el único que puede ayudarnos tú ten cuidado con lo que los que llevan luces en la cabeza no querrás oír jamás las palabras fugas y miesca vale bien a ver déjenme entrar gracias vale por fin he sacado ese cofre y tengo que ir ahí ahora ¿no? pero antes vale vale no me dejan nunca me dejan ir a ningún lado tío vamos a ver tengo que evitarlos ¿no? pero entonces ¿qué tengo? no tengo nada solo tengo bombas pero lo único que tengo que hacer es que no me vean ¿no? por lo que cuidado vale a ver hostia que me ven ¿cómo lo esquivo? es que el problema es cómo esquivar eso ¿no? uf vale ahí tengo una caja cuidado no me va a ver aquí ¿no? esto empieza propio oh mierda ah que rabia pero la caja ya está abierta así que me da igual realmente bien cuidado ahí vale vale ahora aquí con el coche tenemos que guapo esta zona me encanta oh mierda mierda tengo que hacerlo desde el principio bueno venga 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 con cuidado vale vale a ver hay que mirar cómo hacerlo vale yo creo que no por aquí no a ver vale ahí vale bien vale cuidado buf qué me quedo aquí no sé qué he hecho vale cuidado aquí no me ve bien oh qué bien hecho qué bien hecho tío perfecto hemos llegado creo bueno al menos una zona nueva qué pasa aquí oh mierda hay una caja y algo aquí ah cabrones a ver bien mira vale voy a esperar aquí un momento voy a mirar esa caja voy a darla a salvo a ver por dónde va venga otra pieza genial bien vamos a ver hostia y aquí que vale bien pero creo que puedo ir con los dos realmente aquí si, si a ver cuidao hostia tendré que activarlo todo mierda hasta donde tendré que hacerlo ahora oh no te creo mierda es que hay que activarlas tío vale bien pero bueno esto ya lo necesito ahora vale entonces vale bien vamos a hacer una cosa vamos hasta aquí todos vale creo que lo voy a probar con ella primero porque por qué usar los dos sabes cuidado con esto saber qué hace activarlas todas es el problema vale hostia ya me han pillado tío es imposible vale bien vamos a activar la la primera con cuidado vale muy bien esto es jodidísimo tengo dos hola hola qué cabrones no me van a pillar buah venga aquí uff qué bollo qué bollo me está gustando mucho esta esta parte sí que me está gustando cuando se vaya este ah mierda no uff que no encuentro el momento tío para irme ah qué rabia eh vale creo que lo tengo bien uy cuidado vale vale hay que distraerlos genial estupendo vale con esto los distraemos eh vale bien si necesito que sea ella quien lo haga no 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 o aquí no me ve ya me puedo ir aquí abajo bien cuidado aquí porque esto va dando vueltas y ahora ya si me quedo aquí no me verá en teoría eh aquí aquí tuyón aquí a ver vale espera un momento a que pase eso ha podido eh claro el problema es bien bien oh cuidado no pero que dicen tío no 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 si puedo dar de por eso Ah, claro Mierda Esto no me ve aquí, ¿no? Vale, tengo que ir por aquí Cuidado, mierda Vale Bien Perfecto No, ahí A ver Quizá debería esperarme al menos A que pase este Ahora, cuando pase esto Lo activo Cuidado, que no me vea Vale Me quedo aquí, ¿eh? Vale Bien Vámonos Vale Bien, ¿no? Muy guapo, ¿eh? Este trozo John Se han escapado dos John, por aquí Vale, genial Ha estado muy bien este trozo Me ha gustado mucho Se habrán metido en la fábrica Tras ellos Ahí tenemos un punto de guardado ahora Perfecto Por ahí No sé si se puede entrar Parece que se han ido Otra actuación de las que dejan sin habla John He visto pasar la vida ante mis ojos en un instante Pero me temo Que aún no estamos a salvo del todo No pensaréis que Nosotros nos encargaremos No os preocupéis Es hora de que un héroe se haga cargo John No te olvidas de algo Aquí Aquí tienes tus armas Hombre No te preocupes No hemos robado la munición Vale, tenemos las armas Hasta he encontrado un poco más por ahí tirada Espero que te venga bien Alto ahí No os puedo dejar ir Sin esto ¿Qué me dan? ¿Qué cojones? Genial Tienes el lanzaengranajes La encontrás en el menú de armas Uh, qué bueno Usábamos esta máquina de tal como atrezo Al final resultó que era un poco peligrosa Justo lo que necesita un galante caballero como tú Dadles duro, queridos Sí, a ver Lo vamos a probar, ¿eh? Vamos a guardar Bien Aquí no hay nada Pues venga, vamos allá No parece que Bueno, ahora podría comprar algo, creo Con las piezas que tengo Espérate Venga, venga, dale, dale A ver ¿Qué puedo comprar ahora? Mira, esto es una mejora Ah, me faltan piezas Qué rabia No puedo No puedo, no puedo Dice que estupendo, ¿sabes? No he comprado nada, pero bueno Venga, pues vamos A ver si hay suerte Hostia, qué guapa, ¿no? A ver cómo va esto, ¿eh? Tengo horas de probarlo Oh, qué bueno Vale, por aquí no puedo pasar, ¿eh? Si no le doy algo Ah, por aquí podemos pasar Si subo No Pero, a lo mejor Ah, desde aquí Claro Vale, vale Yo lo he entendido Bien Cuidado Cuidado Que no se junten Que no se junten Vale, vale Bien Y esto habría que hacerlo rebotar Correcto Basto Cuidado Que son bombas, ¿eh? O algo Bien Oh, oh Mierda Vale Vale Aquí le iban bien las bombas Creo, ¿no? Bien Tirada ahí, ¿eh? Hay que ir combinando ya las armas Porque Cada una tiene una Unas cosas que mejoran ¿Y esto? ¿Puedo pasar por aquí yo? Yo no, pero ella sí, ¿no? Ah, tengo una idea Voy a poner una cosa Voy a poner una cosa Ah, qué bueno Qué bien pensada esa, ¿eh? Me ha gustado mucho Venga Venga, otra vez Ahí estamos Epa Bueno, no pasa nada Vale, esto Supongo que hay que romperlo Vale Vale Y esto por ahí Bien Esto, tío Esto sí que me jode Me he dado 20 veces Vale Vale Bien A ver Cómo vamos de munición Quizás sería el momento De llamar a mi amigo Usamos esto Genial Y también Nos podríamos curar ahora ¿No? ¿O qué? Eh, no estaría mal Venga Vamos a tomárnoslo Perfecto Hostia Esto está fuerte Cuido a que estos se juntan Y si se juntan ¿Qué hacen otro de estos? Que no molan ¿Sabes? A ver Vale Ahí estamos Ni da mal Bien Venga va Cuidado Hostia Corazón Bien Vale Vale Muy bien Otra pieza de corazón Pero me faltan dos Faltarían dos Muy bien A ver dónde estamos Más o menos Pues ya hemos llegado Hostia Hostia Lo que pasa es que Aquí no hay para guardar Mierda Mierda Son un poco pesados Estos bichos No son difíciles No son difíciles Pero son muy pesados A ver Quizá es hora de Usar Y usar Venga Perfecto A ver Que hay aquí Creo que hemos hecho Bien cargando Aquí Vale Son lentos Realmente Hay que extinguirlos Antes de que vengan Vamos a probar Se juntan Ay mierda Bien Easy Se viene aquí De cargar La munición Vale Este sitio Un momento No debería estar Ya aquí ¿Por qué no puedo ir ahí? Mamá Ahí estás Analizando el objetivo Madre Hola de nuevo Ah Le hemos hecho buena otra vez ¿No? Iniciando reproducción Hola gusanos No me esperaba Que llegarais tan lejos O si Al final Y al fin Y al cabo Dejé este mensaje Grabado Si queréis saber Dónde está Isabel Seguramente Acabéis de gritar Su nombre ahora mismo Bueno Bueno pues si queréis saber Dónde está Venid al vagón Más Al este del tren Os he preparado Una sorpresita ¿Dónde está Isabel? Dinos dónde está Buscando Isabel Datos insuficientes Vale Pues nada Pues le daremos datos ¿No? John Tenemos que ir a ese vagón Ahora mismo Claro que sí Hombre No hay nada más Vale Aquí sí que habrá algo Podemos comprar ¿Eh? Vale Eh Quizás No me iría mal Comprar vida Otra debida Otra debida Y una de munición Venga va Bien Sí Eh Palacete de Solomon Otra vez el tío No nos libramos de él Qué pesado es Macho Vale Aquí podemos cocinar Aquí podemos guardar Vale Venga Venga Sí Quiero guardarlos Genial A ver Ay Mierda Ya no puedo ir arriba ¿Qué es esto? ¿Cómo? Idiota Sabía que morderíais mi anzuelo Cuidadosamente preparado ¿Dónde está Isabel y Alba? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Que no sabes hablar de otra cosa? Yo sí que tengo un montón de cosas A las que quiero hablar contigo Madre Me llamo Sammy No soy la madre de nadie No me digas Que no te acuerdas Separte Separte Después de tanto tiempo Y tantas calamidades Tú Ni siquiera te acuerdas Muy bien Permíteme Que sea yo El Enterrador De esta penosa historia Y también Os entierre vivos Oh Coño ¿Cómo? Oye ¿Y si le dejo una bomba? ¿Qué? Vale Le doy Vale Estamos dando ¿Eh? Realmente Vale La luz me indica Por dónde vendrá Vale Bien Déjate que desde aquí No me da Qué bien Perfecto Oh Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Uf Está dando Me pongo aquí Y ya está Vamos a Cargar munición Bien usada Aquí Bueno No me parece muy difícil Hostia Ahora tiramos bombas Vale Genial Son plátanos Vamos a curarnos Vale Ya se los cargan Ellos mismos Realmente Vale Mierda Vamos a matar Le voy dando Pero Hay que ir con cuidado Vale Ahí Ahí Tengo que curar Pero ya Ahí Vamos Bien Se le ha ido Se le ha ido A castaña Este tío Se está yendo Y ya voy a saco Tío A darle No me espero más Bien Vamos a saco Ya Yo espero que no le quede mucho Te acabo Vale Era fácil Realmente Problema Berk Te iba a dar siempre Más o menos Pero Pero con el arma A tope Le das Le das Y espero ya que el Solomon De los huevos Ya Desaparezca Es muy pesado Este tío Pero muy muy pesado Un enemigo formidable Sin duda Pues Matadlo ya Matad a este tío ¿Dónde están Isabel y Alba? Quieres saber Dónde fueron Tus queridas Isabel y Alba ¿Verdad? Sí, hijo Sí, llevamos 50 veces Te lo hemos dicho Pues no tengo Ni la menor idea No me toques No me toques Vale Os contaré Todo lo que sé Esa Isabel Vuestra vino aquí Pero eso fue Hace mucho Muchísimo tiempo También hace una eternidad Que se fue A Ciudad Easter De verdad No recuerdas Nada Madre Me estás confundiendo Con otra persona Y lo dejamos Otra vez Somos tontos Has conseguido Llave de Solomon Fuerza Vale En menuda situación Nos hemos metido Me estremezco Al pensar Que habría pasado De no ser por vosotros Pero Me temo Que no se me ocurre Cómo podríamos Devolveros el favor No habréis visto A Isabel ¿Verdad? ¿Isabel? Ahora que lo pienso Ese nombre Sí que ha pasado Antes por mi Cortex Espera Ya sé Caballero cohete Sí De eso me suena Sí Así que buscáis A ella ¿Eh? ¿Entonces La has visto? Me temo Que hace Que fue hace mucho Antes de que naciera En realidad Pero he visto Su nombre En los viejos escritos Muy propio De Bella Recordar un detalle Así Un talento Puro y cristalino Sí, sí Ya lo recuerdo Sí Fue en mi juventud Cuando aún no era Una estrella En ciernes Estrelló Ese cohete Suyo Contra un costado De nuestro tren Algo parecido A lo que habéis hecho Con vuestra pequeña Locomotora Me atrevería a añadir En fin ¿Para qué lo necesitáis Entonces? Pero espera Esto no puede ser Salió de nueva presa Hace tan solo unos días Me temo que eres tú Quien se equivoca Querida En esta niebla El tiempo se mueve De forma diferente Es casi impredecible Por así decirlo Una hora aquí Podría ser un minuto En el mundo exterior O un año entero Pero entonces ¿Dónde está Isabel ahora? Si la memoria no me falla No se quedó mucho tiempo Que va Se fue prácticamente Tan rápido Como llegó ¿No se dejó aquí Ese cohete suyo? Eso sí La pregunta es ¿Dónde? ¿Por qué no se lo preguntas Al joven amo? Recuerdo que En su momento Se interesó bastante Por la chica Está con los demás humanos Viendo la tele ¿Se lo podemos preguntar? Vale Pues vamos a preguntar esto Vamos a ver si ya Encontramos el cohete Después de derrotar A Solomon Por segunda vez Y apaciguar La rebelión De los simios Así que nada Vamos a hacerlo Pero vamos a hacerlo En el próximo episodio Nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal!